No te preocupes, no te preocupes, va a haber movido, va a haber movido Pansito de mi Papullo Que encima eres un producto de un condón roto, es que no sé ¿Cómo le hacen cuando tienen condones? Sí, sí, seguro Mi padre ni te quiere, seguro A mí no te quieren Seguir, seguir Mi padre también me quiere, hijo de la grava Grábame, mira, grábame, grazo de puta No te preocupes, te estoy grabando Te estoy grabando, te estoy grabando No te preocupes No te preocupes Espérate, a ver si hay algún tío bueno que me ve, hija Tú sigue, tú sigue, no te preocupes No te preocupes ¿Puedo ver algún tío bueno que me ve? Sigue, sigue, sigue ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue, qué más ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue Hola, soy Nayeli Sigue, córra Eh, somos los payasos contiguieron Sigue, qué más, qué más Somos los payasos contiguieron ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Sigue, que me están grabando los hijos de puta No, ¿por qué será? No, todo es por pato de tres, ¿no crees? Venga, me la voy a Tú y tú el tres Ya, tía, pero es que Es que no va a decir, ¿sabes? No va a decir O sea, le estás poniendo incómodos a ellos haciendo los comentarios Que la verdad que nadie Pues que me jodan por Manchito Y o sea, es que estás poniendo Muy incómodo, tío Cállate, que no veo donde está La Esperanza ¿Por cuánto vamos? Esta es Esperanza 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 Está Eh, eh, ti amor, ¿qué pasa, loco? Yo tengo, yo tengo Vale